Música Particularmente a mi como ex alumno poder venir como intendente a esta escuela poder también intentar poner en valor lo más posible los mayores lugares que se puedan hacer A veces hay establecimientos escolares educativos que por décadas no han tenido inversión y a pesar del esfuerzo de autoridades y docentes ver como se está poniendo valor este edificio que además es patrimonio histórico de la ciudad, ha sido declarado como tal Encontramos una muy buena predisposición, los arreglos que se van a hacer no son dato menor se está cumpliendo, estamos viniendo de lunes a lunes Son 13 millones de pesos del Fondo Educativo de la Provincia de Buenos Aires que decidimos obviamente ponerlo en esta escuela por el valor que tiene histórico, por estos sinónimos que va a cumplir Consejo Escolar sabemos que hace de trabajos menores necesitamos sí o sí el aporte del Fondo Educativo Provincial para hacer una obra de esta magnitud por eso lo ha encarado el municipio y realmente me siento satisfecha del trabajo que se está haciendo demostrando una vez más el compromiso que tenemos con la educación Devolver a la ciudad y darle a los estudiantes del presente las condiciones que necesitan para estudiar, para hacer actividades deportivas como en este gimnasio donde estamos ahora donde muchos hemos jugado el handball, el bola y hace algún tiempo Bueno, en este momento estamos en el gimnasio de la escuela lo estamos poniendo en valor, ya se campanaron todos los vidrios se va a pintar el techo, se va a platificar el piso se va a pintar todas las paredes y se va a dar relatamiento de lo que es las tejas que bueno, después de tantos años hay muchas que están rotas se calculan que más de 3.000 tejas Estamos entusiasmados, estamos preparando el acto protocolar de los 100 años que no es dato menor y esperamos poder cumplir con las expectativas de todos los que transitaron por esta escuela que como dijiste hace un rato, somos muchos También el patio interno, que lo vamos a empezar a poner en valor en estos meses y toda la fachada que tiene que ver con el contorno de la escuela también que tiene que obviamente pintarla y dejarla en condiciones Creemos que esta inversión que se está haciendo, que además era necesaria de alguna forma devolver un poco también para esos 100 años un poco de lo mucho que esta escuela nos dio a todos Para mí como alumno y como ex alumno y como intendente que lleguen estos 100 años y me toca a mí estar acá como intendente y a la directora, ser la directora de los 100 años es un orgullo especial también y hoy ver semejante edificio que hay que poner en valor también como intendente me llena de orgullo